El 20 de diciembre la Autoridad Nacional de Televisión realizó en la Virginia Rizaralda el acto en el que declaró a dicho municipio como parte de los territorios TDT. Una de las localidades más importantes del departamento tendrá a partir de ahora accesos a la televisión digital terrestre. Estamos en el municipio de la Virginia, Virginia es un municipio que hemos elegido como territorio TDT, igual que Marsella, son nuestros últimos dos territorios TDT del año 2018. Esto significa que hay un número de familias, en este caso 750 en cada uno de los dos municipios, que reciben de manera gratuita el kit TDT. Un kit TDT significa que reciben su antena instalada y reciben la caja decodificadora en el caso en que tengan televisores viejos, como ocurre mucho en estas poblaciones. Hemos elegido familias de estrato 1 y 2 del CISBEN que no tienen capacidad económica de pagar una señal de televisión cerrada. Llevamos estos equipos, se los enseñamos a manejar y vemos hoy con mucha satisfacción como eso vuelve a reunir las familias, como se asombran de que sea un servicio gratuito, jamás les llegará una factura ni tendrán que firmar un contrato. Es una señal que llega por el aire a través de las antenas, que les ofrece 13 canales de televisión, más 6 señales de radio. En la TDT se puede escuchar radio también en la pantalla. Estamos muy satisfechos de haber pasado de algo así como el 70% al 87% de cubrimiento este año. En junio del 2019 estaremos llegando al 92,24%. Es decir, estamos avanzando consistentemente con el despliegue técnico, con la instalación de antenas. Nos faltan dos fases o una fase y media. Terminamos fases 1, 2 y 3. Estamos en pleno desarrollo de fase 4 y de ahí empezaremos fase 5, que es la fase final. Gracias. 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 Gracias.